¿Qué estamos haciendo? Estamos reparando el sauna, el INIPI, donde ceremoniamos. Estamos haciendo una reparación porque llovió mucho, quedó destapado y una parte se venció, se cayó. Entonces estamos volviendo a hacer la estructura y estamos volviendo a hacer el útero. ¡Gracias! 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 en el barro, me atrapa la pachamama, pachamamita como consistencia ¿Quiere que te ponga más agonita y borra? No, no No para, no para No para, no para, no para No para, no para No para, no para, no para, no para No para, no para No para, no para